Hola a todos. Soy Nuria y quiero darles la más cálida bienvenida a esta charla. Su presencia significa mucho y estoy emocionada de compartir este momento con ustedes. Así que pónganse cómodos, que vamos a sumergirnos en un tema fascinante. Un vistazo al mundo de la nutrición especial. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez algunos de ustedes ya conozcan, pero que seguramente sorprenderá a otros. Se trata de Glucerna, un producto en el mercado mexicano de la nutrición especializada. Pero no se preocupen, no vamos a sumergirnos en jerga técnica aburrida. Vamos a explorarlo como lo haríamos en una charla entre amigos. El paquete mágico. Más que una simple bebida. Imaginen que llega a sus manos un paquete con 12 botellas. 10 de ellas son de un suave sabor a vainilla y las otras dos, para darle un toque divertido, son de fresa. Pero no se dejen engañar, estas no son simples bebidas de sabores. Cada botellita de 237 mililitros es como un pequeño tesoro nutricional. Lo que hace especial a este producto es su enfoque en el control del azúcar. Está diseñado específicamente para personas que necesitan mantener a raya sus niveles de glucosa. ¿Cómo lo logra? Aquí es donde se pone interesante. El secreto está en la mezcla. Glucerna ha logrado crear una fórmula que combina carbohidratos de rápida absorción con proteínas y fibra. Es como si hubieran encontrado la receta perfecta para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. Y no se detiene ahí. También han añadido vitaminas y minerales esenciales. Es como tener un equipo nutricional trabajando juntos en cada sorbo. Sin azúcar, pero con mucho sabor. Ahora, aquí viene la parte que a muchos les cuesta creer. Estas bebidas no contienen azúcar añadida. Han logrado crear algo delicioso sin necesidad de agregar azúcar. Es como magia, pero no es magia, es ciencia aplicada a la nutrición. La ciencia detrás de la botella. Y hablando de ciencia, no podemos pasar por alto que glucerna no es solo un producto más en el mercado. Ha sido clínicamente comprobado. Esto significa que hay estudios científicos que respaldan sus beneficios. No estamos hablando de promesas vacías, sino de resultados reales y medibles. Un aliado en la vida diaria. Ahora, pongámonos en los zapatos de alguien que necesita controlar su azúcar. Imaginen lo liberador que debe ser tener a mano una opción que no solo es segura, sino que también es sabrosa. Ya sea para el desayuno, como merienda, o incluso como complemento de una comida, glucerna se adapta a diferentes momentos del día. Más allá del control de azúcar. Pero no nos quedemos solo en el control del azúcar. Este producto va más allá. Al proporcionar una nutrición balanceada, también puede ser útil para personas que buscan mantener un peso saludable, o que necesitan aumentar su nivel nutricional por diversas razones. Es como tener un nutriólogo de bolsillo, siempre listo para ayudarte. La versatilidad. Tu aliada en la cocina. Y aquí viene la parte divertida. ¿Quién dijo que glucerna solo se puede tomar directamente de la botella? Déjenme contarles un secreto. Se puede usar en recetas. Sí, como lo oyen. Pueden experimentar en la cocina, agregándolo a batidos, usándolo en postres sin azúcar, o incluso en cafés fríos para darles un toque especial. La creatividad es el límite. El factor comodidad. Nutrición al alcance de tu mano. En nuestro mundo acelerado, donde a veces apenas tenemos tiempo para respirar, tener una opción nutritiva que puedes llevar contigo es oro puro. Glucerna entiende esto. Sus botellas individuales son perfectas para llevar en el bolso, en la mochila, o tener en el escritorio de la oficina. Es como tener un guardián nutricional siempre a tu lado. Rompiendo mitos. No solo para diabéticos. Hay un mito que me gustaría desmentir aquí y ahora. Muchos piensan que productos como glucerna son exclusivamente para personas con diabetes. Si bien es cierto que son excelentes para este grupo, la realidad es que cualquiera que busque una opción nutritiva y baja en azúcar puede beneficiarse. Es como tener un comodín nutricional en tu dieta. El sabor. El gran desafío superado. Hablemos de algo crucial. El sabor. Muchos productos saludables fallan en este aspecto. Pero glucerna ha logrado el equilibrio perfecto. Sus sabores de vainilla y fresa no son artificiales ni empalagosos. Es como si hubieran descifrado el código secreto para hacer que lo saludable sea delicioso. Un vistazo al futuro de la nutrición. Lo que vemos con glucerna es, en mi opinión, un vistazo al futuro de la nutrición. Productos que no solo cumplen una función específica, sino que se adaptan a nuestras necesidades y estilos de vida. Es emocionante pensar en cómo evolucionará este campo en los próximos años. El impacto en la calidad de vida. Más allá de los números y los datos científicos, lo que realmente importa son los productos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Imaginen la tranquilidad de saber que tienes una opción confiable y saludable siempre a mano. Es como tener un pequeño seguro de bienestar en cada botella. Ahora bien, es importante recordar que ningún producto es una solución mágica. Glucerna, como cualquier alimento o suplemento, debe ser parte de un estilo de vida saludable. Es nuestra responsabilidad cuidarnos, hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada y, por supuesto, consultar a profesionales de la salud cuando sea necesario. Un brindis por la innovación en la nutrición. Para ir concluyendo, me gustaría que reflexionáramos sobre lo afortunados que somos de vivir en una época donde la ciencia y la nutrición van de la mano para mejorar nuestras vidas. Productos como Glucerna son el resultado de años de investigación y un verdadero compromiso con el bienestar de las personas. Cerrando con una nota dulce, pero sin azúcar. Y así llegamos al final de nuestra charla. Espero que hayan disfrutado este viaje por el mundo de Glucerna tanto como yo. Recuerden, la nutrición no tiene por qué ser aburrida o complicada. A veces, viene en forma de una simple botellita, que puede hacer una gran diferencia en nuestro día a día. Antes de despedirnos, quiero agradecerles nuevamente por su atención y su energía. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Los invito a seguir explorando, a mantenerse curiosos sobre su salud y nutrición. Y por supuesto, estaré encantada de que me acompañen en futuras charlas. Hasta la próxima, amigos. Quiero agradecerles por acompañarnos en este episodio. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo con ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal, si aún no lo han hecho, y activar la campanita de notificaciones. También es una excelente idea para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Adiós.